Como bien mencionaba la doctora, pues es una enfermedad un poco, bueno, muy agresiva más bien, pero es poco común. En lo particular la conozco pues desde hace cuatro años, porque el cuñado de mi tía fue diagnosticado con esto, con esta enfermedad, y comenzó con un cuadro pues un poco... ¿El quién? ¿El cuñado de mi tía? Ah, ok. Comenzó con un cuadro pues un poco curioso, que empezó a ver borroso, pero pues nada más fue así como, pues duró menos de una semana creo, pero sí duró más de las 24 horas, ahorita vamos a ver los criterios. Después una pierna le empezó a doler, tenía adormecimientos y perdió fuerza en ella. Después tuvo un adormecimiento de cadera, y bueno, que empezaba desde el cuello cuando lo flexionaba, cuando lo flexionaba, pues esto era un signo característico que ahorita vamos a ver. Y pues después fue la otra pierna, después progresa manos, y pasó por diversos, diversas personas antes de un médico, fue a huelceros, tuvo muchos remedios naturales, pues gastó mucho dinero en medicina alternativa, que realmente no aportó nada. Hasta que pues llegó a un hospital regional, bueno, también fue médicos generales, pero pues viven en Michoacán, entonces yo creo que no tienen como la perspectiva de lo que es una enfermedad neurológica de este tipo, hasta que llegó a un hospital regional. Y pues aquí le diagnosticaron una hernia de columna, y pues tuvieron que sacarle líquido cerebro-espinal mediante punción lumbar, y gracias a esto, gracias a que hicieron la punción lumbar, pues se encontraron las bandas oligoclonales, como supongo que se encontraron esas, y se estableció el diagnóstico. Después de esto, bueno, esto fue en 2017, después comenzó a tener picos de fiebre, bueno, digo, perdón, durante los picos tenía fiebre, y pues todas las manifestaciones neurológicas. Pero pues yo creo, ahorita ya tiene un alto grado de discapacidad, y depende de terceros totalmente, ya su cuerpo no funciona, o sea, está paralítico y no siente, o sea, nada, nada más funciona su pura cabeza. Tiene gusto, olfato, escucha, y pues todavía sabe quién es, pero pues ya todo su cuerpo ya no sirve. Entonces supongo que por todo esto, supongo que es una esclerosis múltiple primaria progresiva, pero bueno, ahorita vamos a ver todo esto. Esta enfermedad la definimos como una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa crónica, y es muy común en jóvenes, en adultos jóvenes. Cabe mencionar que es exclusivamente del sistema nervioso central, es decir, solamente va a afectar la mielina del sistema nervioso central, respetando al sistema nervioso periférico. Es heterogénea, multifactorial y inmunomediada, pero esto va a ser causada por factores genéticos y ambientales mediante interacciones complejas. Esta se encuentra principalmente en individuos de ascendencia europea, como podemos ver aquí, que bueno, el color rojo representa más de 100 pacientes por cada 100.000 habitantes, y es muy rara en individuos asiáticos, que podemos ver aquí, que pues representa más o menos entre 20 a 60 personas por cada 100.000 habitantes. Otro dato curioso es que conforme el país se aleja del Ecuador, pues estaría más o menos aquí, la incidencia aumenta. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Y pues también en Europa, ¿no? Ya vemos que en Estados Unidos, pues es un país con alta prevalencia, entonces pues casi toda la información que obtuve, pues es de este país. Y México, pues se encuentra en un punto bajo todavía, y se encuentra entre 5 a 20 personas por cada 100.000 habitantes. Como sabemos, las enfermedades autoinmunitarias, pues son principalmente mujeres. Y bueno, ahora vamos a ver qué factores de riesgo son los que predisponen para desarrollar esta enfermedad. El principal que podemos ver aquí en esta tabla es, bueno, los primeros cuatro, pues tienen un alto nivel de evidencia. El principal, pues es el tabaquismo. Después tenemos las infecciones por el virus de Ipstenbar, que pues hacen lo que llamamos como mimetismo molecular, que vamos a ver ahorita. Y pues ahorita que ha tomado un papel muy importante la vitamina D en lo que es el COVID, pues clásicamente la conocíamos como una vitamina que ayudaba al metabolismo del calcio. Y pues ahora también tiene papeles en el sistema inmunitario y en otras funciones que pues se están desarrollando. La obesidad en adolescentes, la infección por citomegalovirus, y pues entre otras cosas que pues ya tienen menos evidencia. Supongo que aquí también debería de venir lo que es pues la predisposición genética o los antecedentes en los familiares, pero pues esta tabla solamente incluye los factores ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Primero, pues tiene que haber una causa genética que predisponga. Y esta causa genética que predispone, pues se va a encontrar en el cromosoma 6, sobre todo en lo que es el complejo de histocompatibilidad mayor en el gen DRB1. Y quienes tienen esta alteración en esta parte del cromosoma 6, tienen una asociación de casi el 10% del riesgo de padecer esta enfermedad. Y bueno, ¿cómo se va a desarrollar? Tenemos, pues sabemos que el cuerpo humano es un sistema, es un organismo multisistémico, en donde cada sistema funciona de manera independiente, pero tiene que interactuar con los demás. Entonces, pues del lado izquierdo tenemos el sistema inmunitario, y del lado derecho, pues ya la interacción con el sistema nervioso central. Y podemos ver que pues esta predisposición genética va a ser que en el timo pueda haber una autoreactividad de antígenos de la mielina del sistema nervioso central, pero pues esto no es suficiente para poder generar la enfermedad. Tiene que haber otras causas, como puede ser la activación mediante el mimetismo molecular. Y bueno, ¿cuáles son los antígenos que va a reconocer el sistema inmunitario? Pues se han investigado proteínas de la mielina, y sobre todo las que son comúnmente utilizadas para la, o conocidas en la encefalomielitis autoinmune, y pues aquí encontraron que la, que hace el mimetismo molecular con el virus de Leipzig-Barr, es la proteína principal de mielina. Bueno, la proteína básica de mielina, más bien. Y esta, pues es la que tiene una secuencia molecular parecida al virus de Leipzig-Barr. Y ya una vez que pasó esto, pues esto se puede, este mecanismo puede transformar y activar a células B y a células T del sistema inmunitario, desde la periferia, es decir, desde sangre. Entonces, bueno, se va a dar la activación aberrante de las células T, y después de esto, pues ya, todo esto está pasando a nivel periférico. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que tiene que pasar para que, bueno, para que entren estas células del sistema inmune al cerebro? A pesar de que antes se consideraba el sistema nervioso central como inmunoprivilegiado, o sea que se restringía la entrada de células y macromoléculas al cerebro, al perínquima, gracias a, pues, esta inmunoreactividad, puede haber una ruptura de la barrera hematoencefálica en pacientes con esclerosis múltiple, que vamos a ver más adelante, que por esta ruptura puede haber un paso de gadolinio, que es el medio de contraste de la resonancia magnética, y así podemos, nos puede servir como un criterio diagnóstico. Entonces, mediante la ruptura de la barrera hematoencefálica van a pasar las células, va a facilitar la migración de las células proinflamatorias al perínquima del sistema nervioso central, que, pues, podemos ver en esta parte, ya que, pues, hay inflamación, va a favorecer que las células del sistema nervioso central entren, de las células del sistema inmunitario entran en el sistema nervioso central mediante los vasos sanguíneos. Después, bueno, esto previamente tuvo que haber una activación de la periferia de las células del sistema inmunitario activadas por moléculas de la superficie celular, que tienen, pues, en este caso, la mielina, en específico, pues, las células productoras son los oligodendrocitos. Y, bueno, también tienen otras zonas de entrada al sistema nervioso central, como el espacio suparacnoideo y los plexos corvideos. Y, bueno, aquí podemos ver otra imagen de lo que es la fisiopatología, de cómo, por medio de, bueno, cómo las células del sistema inmunitario entran a lo que es el sistema nervioso central. Y aquí, pues, también no solamente va a ser pura, no solamente van a ser células inmunitarias, sino también la microglía, que son células de la glía provenientes, que son hematopoyéticas, pues, se activan. Y también los astrocitos comienzan a proliferar y contribuyen a la lesión de los oligodendrocitos, que son los que mielinizan el sistema nervioso central. Y esta desmielinización va a ser una de las principales explicaciones por las cuales hay una degeneración neurológica. Y esto, pues, nada más, bueno, y pues hay tres mecanismos de daño. Está el mecanismo nada más dado por los puros macrófagos, por los monocitos y los linfocitos T. Después tenemos el patrón tipo 2, que es mediado por los mismos, por el macrófago y por el linfocito T, y además por el complemento y los anticuerpos, o sea, la parte humoral de respuesta del sistema inmunitario. Y el patrón 3, que es poco común, que es por una oligodendropatía, que produce la muerte por apoptosis de los oligodendrocitos, pues, agregado a lo que ya habíamos dicho de los macrófagos. Esto es en la parte de desmielinización aguda. Después, como sabemos, pues, la enfermedad va a tener picos, va a tener periodos de recuperación y luego otras veces recaídas y así va a estar. Entonces, pues, en la parte de recaídas puede haber una desmielinización crónica, sobre todo por la microglía, que fue estimulada previamente por las células del sistema inmunitario. O, pues, simplemente no va a haber nada, pero la acción va a estar desmielinizado. Y también, aquí lo curioso es que... Aquí lo curioso va a ser que las células que van a sobrevivir son las células precursoras de oligodendrocitos. Y estas pueden madurar a uno del oligodendrocito maduro, pero cuando prolifera el astrocito, pues, no... Sí, el astrocito es el principal en no dejar que se remielinice el axón. Entonces, puede haber estas tres maneras cuando ya no hay una inflamación aguda. Y sobre esto se está estudiando ahorita, sobre la remielinización para tratar a la esclerosis múltiple. Ya que conforme va progresando la enfermedad, pues, se puede fibrosar todo lo que ya se dañó por el sistema inmunitario. Y, pues, esto ya no va a permitir que haya una adecuada regeneración o más bien una recuperación neurológica. Y, bueno, en cuanto a la patología, vamos a encontrar que el sello patológico que vamos a encontrar en los cortes histológicos, pues, va a ser una acumulación de lesiones desmielinizantes. Y son lo que conocemos como placas focales. Y estas comienzan... Si entraron por la barrera hematoencefálica, las podemos encontrar en lo que es la parte perivascular. Y ahí se van a encontrar infiltrados de mononucleares, de células T y de macrófagos. Y en esta imagen podemos ver pues lo que es un bloque de tejido del giro central superior de una paciente de 70 años que muestra sustancia... muestra sustancia blanca y muestra sustancia gris. Y este corte superior pues es una... del tejido normal. Se ve normal macroscópicamente. La enfermedad... En esta paciente pues duró 33 años y falleció por eutanasia. Y en la parte inferior, en esta parte de aquí, pues podemos ver aquí este... esta... en parte que está dañada y pues vemos que no solamente es la sustancia blanca sino también tiene implicación en lo que es la... la sustancia gris. Entonces, pues tenemos como... se puede decir como el corte control y el corte enfermo. Y podemos ver pues en... en cortes histológicos con microscopio pues que esta parte se ve normal, no se ve nada. Y que en la parte donde está dañado pues ya no hay... no hay una milinización adecuada y pues prácticamente está vacío ese espacio. Y pues aquí lo mismo. Podemos ver ya enfocados como en una parte más celular. Podemos ver cómo hay una ausencia de células y de mielina. Y bueno, ¿qué es lo que... y cómo vamos a explicar todos los síntomas y los... ¿Cómo vamos a explicar todos los signos y síntomas que produce esta enfermedad? Debido a que es una enfermedad desmielinizante de todo el sistema nervioso central prácticamente puede alterar cualquier función de... del cerebro. Entonces, bueno, primero vamos a establecer que... pues la unidad, la célula que conocemos, el sistema nervioso central, pues es una neurona, ¿no? Y esta neurona pues tiene su axón y el axón está mielinizado. Tiene... pues tiene su mielina. Lo que va a pasar para mandar su impulso eléctrico es que lo hace de una forma saltatoria para aumentar la velocidad de conducción mediante los nodos de... mediante los nodos de Ranvier que pues son estos y... gracias a esto pues se alcanza una mayor velocidad de hasta 120 metros sobre segundo. pero ¿qué es lo que pasa en la esclerosis múltiple? Pues en la esclerosis múltiple como no tenemos pues lo que es la mielina no va a haber una conducción saltatoria y pues el impulso nervioso tiene que... tiene que despolarizar a toda esta membrana celular y esto es más lento, hace que vaya el impulso más lento. Entonces, pues primero que nada se va a convertir en un nervio amielínico sin mielina y esto puede reducir la velocidad de conducción hasta en... hasta en un metro sobre segundo. Aquí pues... pues va a haber primero como... como la neurona estaba acostumbrada a tener un... pues... de que su conducción fuera saltatoria va a tener como una adaptación va a haber un bloqueo de la conducción en el segmento desmielinizado porque pues antes aquí había mielina la matan las células del sistema inmune y ya no tiene mielina entonces pues se queda descubierta esta parte de la membrana y pues aquí va a haber abajo de esto canales de calcio de potasio perdón estos van a provocar una hiperpolarización y van a también a disminuir la conducción va a haber un bloqueo de la conducción de manera temporal pero pues conforme se va acostumbrando al nervio conforme se va adaptando va a haber ya va a comenzar a haber otra vez una propagación del potencial de acción pero más lenta en el segmento desmininizado se va a ir más lenta y aquí es donde entra pues una parte de lo que es los estudios neurofisiológicos que son los potenciales evocados que sirven para evaluar de manera temprana las ciertas vías de conducción de la vista motoras y sensoriales que sirven para para igual diagnosticar esclerosis múltiple pero son muy caras y se requiere de alta especialidad y entre otras cosas entonces no se utiliza esto de manera muy común al menos que pues estén no sé en el Instituto Nacional de Neuro pues ahí sí ¿no? y otro factor que puede alterar la conducción es la fiebre bueno es el aumento de la temperatura como la fiebre o el ejercicio o simplemente la temperatura ambiental se observa que pues cuando hay los picos que puede haber un pico o puede haber una alteración de la función neurológica cuando hay un aumento de la temperatura corporal del paciente esto fue pues en cuanto a esto fue en cuanto a la parte del de lo que es la conducción pero pues ahora vamos a ver más o menos qué funciones puede alterar cuando se alteran ciertas pues ciertos nervios ¿no? o más bien ciertas vías bueno imaginemos que este es un cerebro ¿no? tenemos que este es el surco central y este es el surco lateral que divide al lóbulo frontal este es el temporal aquí estaría el parietal y este sería el occipital entonces cualquiera puede ser afectado no va a afectar a la no va a afectar a la sustancia a la sustancia gris que pues son los cuerpos neuronales pero pues iba a estar afectada a la sustancia blanca entonces pues siempre en todas las clases de negro vemos que el cuerpo de la neurona el soma de la neuronal es el más importante como si fuera bueno si es lo más importante ¿no? porque tiene metabolismo produce los neurotransmisores y todo eso pero sin axones o sin los cables que transportan la información pues tampoco hay nada o sea los dos son importantes entonces pues vamos a acordarnos pues es algo básico en el óvulo temporal pues tenemos el tenemos el el giro temporal superior el giro temporal medio y el giro temporal inferior y este pues el óvulo temporal va a tener funciones de memoria de memoria declarativa va a tener este pues el hipocampo que tiene que ver con todo lo de la memoria el sistema límbico entre otras cosas va a tener este las áreas de audición de audición primaria y audición secundaria en en esta parte de aquí vamos a tener el óvulo frontal que va a tener a las áreas motoras en donde vamos a tener pues en esta parte de aquí las áreas motoras el área motora primaria el área premotora y el área motora suplementaria y pues tenía una distribución por el homúnculo de Penfield que pues tenía aquí los pies aquí tenía aquí teníamos este lo que era la representación de la mano pues aquí de la boca ¿no? de la cara y en la parte pues más anterior del cerebro tenemos esto que pues son el giro frontal superior el giro frontal medio y el giro frontal inferior que sobre todo pues ya aquí tenemos lo que es la parte de la corteza la corteza de asociación prefrontal y que pues este nos ayudaba con la función ejecutiva movimientos memoria de trabajo entre otras cosas ¿no? y pues esto sobre todo y pues aquí estaba el área de Broca acá estaba el área de Guernic cualquier área de estas pues puede ser afectada ¿no? ahorita vamos a ver pues con más precisión cuál es lo más qué es lo más común después tenemos lo que es el giro el giro poscentral y este pues tiene lo mismo pero pues aquí es la corteza la parte somatosensorial es decir la sensitiva primaria la sensitiva primaria y pues igual tenemos los pies la mano bueno aquí pues el tronco y la representación de la boca ¿no? que es lo más importante después tenemos la sensitiva secundaria aquí que pues esta era la que se encargaba de reconocer y discriminar cada patrón de de algo sensitivo como bueno aquí en el parietal tenemos a lo que era el dolor y aquí viene algo importante el dolor al dañarse cualquier vía sensitiva motora si se daña una vía del dolor puede producir un dolor neuropático y este dolor neuropático pues se puede tratar con un fármaco con un fármaco dentro bueno aquí podemos dar un tratamiento que es el tratamiento sintomático y podemos dar un fármaco para quitar el dolor porque pues no es un dolor propiamente del ambiente sino que es neuropático generado por una lesión en lo que es el sistema nervioso central también tenía lo de la temperatura y pues todo lo que tenía que ver con el tacto epicrítico que era la vibración la propriocepción y la estereognosia y en el óvulo occipital pues teníamos a las cortezas visuales a las cortezas visuales que pues estas no van a estar dañadas pero lo que se puede dañar pues es a lo que nos separamos de la biovisual y lo que puede estar dañado o lo que se manifiesta principalmente al inicio de la enfermedad pues es una neuritis óptica entonces esto es pues en cuanto al cerebro los síndromes hemisféricos que puede causar una desmilinización en cualquiera de las vías en cualquiera de las vías de la sustancia blanca que pues están al interior de la corteza después si hay un también puede haber al inicio puede haber un síndrome puede haber un síndrome del tronco encefálico y que hay en el tronco encefálico pues están todo lo que tiene que ver con los signos vitales ¿no? el centro cardiovascular el centro respiratorio y también están los pares craneales en lo que era bueno si nos acordamos pues está el mesencefalo está el puente y está la médula oblongada y se continúa por la médula espinal si nos acordamos de los pares craneales bueno en el mesencefalo va a estar el par 3 y en la parte posterior va a salir par 4 en el puente va a salir el 5 el 6 y el 7 aquí entre la médula oblongada y el puente pues va a salir el 8 y aquí va a salir en la médula oblongada va a salir el 9 el 10 y el 12 y pues recordemos que también en la médula oblongada sale el 11 que es más un par medular un par un nervio craneal o un nervio cervical más bien mal colocado porque este tiene inervación motora somática entonces cualquier daño pues en la parte de la estancia blanca del tronco encefálico pues nos puede dar un síndrome por ejemplo nos puede dar una oftalmoplegia si se dañan por ejemplo el par craneal 6 el par craneal 6 el 3 el 4 y bueno entre otras cosas y aquí atrás está el cerebelo que si nos acordamos pues tiene tiene pues tres funciones en el de acuerdo a su clasificación filogenética el arquicerebelo pues tiene la función del equilibrio y por eso le dicen vestíbulo cerebelo tiene que ver pues con este par craneal pues aquí tienen pues todas sus interacciones que es el vestíbulo coclear que tiene que ver con el equilibrio y pues también lo clasifican como vestíbulo cerebelo también tenemos la función de la marcha o es decir la regulación del tono muscular y esta pues tiene que ver con la médula espinal y también tenemos lo que es el movimiento voluntario fino que se encarga de regular el cerebelo que ya entra dentro del neocerebelo y bueno también podemos encontrar algún síndrome cerebeloso y por último tenemos a la médula espinal pues este ya no lo voy a dibujar porque si encontré un esquema que representa lo que quería decir y aquí puede haber una algo que se llama mielitis transversa quiere decir que va a dañar tanto sustancia blanca como sustancia gris podemos ver que en la parte posterior es sensitiva y en la parte anterior pues principalmente es motora entonces vamos a bueno vamos a ver que si pues hay una afección transversa o una mielitis sensitiva pues puede haber todos estos y estas vías se dañan puede haber ciertos síntomas motores y sensitivos y por ejemplo se daña la parte posterior pues puede ser algo relacionado con la pérdida de la propriocepción o bien podemos encontrar síntomas neurovegetativos ya que si recordamos el sistema nervioso parasimpático tiene de acuerdo a su clasificación anatómica es cráneo sacro y si se daña la parte pues más baja pues podemos encontrar síntomas como disfunción del réctil disfunción de la vejiga disfunción del intestino y en la parte toracolumbar es el sistema nervioso simpático entonces se puede dañar cualquier función neurológica como ya les había mencionado y bueno regresamos a esto y aquí podemos aquí podemos ver una imagen que representa pues más o menos todo lo que les dije que esta se refiere a bueno primero pues lo que les había dicho del nervio óptico si el nervio óptico se daña podemos ver la desmininización y pues su corte histológico ¿no? esta la F representa el nervio óptico también se puede dañar la retina aquí podemos encontrar que pues se disminuyó la el grosor de la retina si hay un daño aquí también podemos incluso la corteza cerebral se puede se puede dañar y podemos ver las lesiones entre bueno ya vimos que cualquier parte ¿no? aquí podemos encontrar que el tálamo y el puente están dañados en estas imágenes bueno el tálamo está ya más acá arriba ¿no? pero también la corteza occipital se puede dañar aquí si está lo de la lo de la corteza la parte de la corteza subpial o sea abajo de la de la meninge de la ahí no recuerdo que se llama pial no recuerdo bueno entonces ya después de esto vamos a comenzar a dar lo que es las manifestaciones clínicas que que si bien es cierto que no existe como tal un síntoma característico pues hay unos que son más comunes que otros entonces a esto lo vamos a llamar cuando se juntan pues estos signos y síntomas vamos a llamarlo como síndrome clínicamente aislado que lo conocemos como el primer episodio clínico que refleja un evento desmielinizante ya sea un focal o multifocal o sea que está dañando una o varias funciones del sistema nervioso entonces pues este es el primer criterio para considerarlo como un síndrome clínico aislado o sea manifestaciones clínicas objetivas que reflejan un evento desmielinizante focal o multifocal el segundo va a ser el tiempo que dure más de al menos 24 horas y el tercero que pues haya este con o sin recuperación de la función neurológica tiene que haber por lo menos una recuperación mínima para considerarlo y esto es lo primero que debemos de considerar para poder establecer el diagnóstico de qué se va a caracterizar el síndrome clínicamente aislado pues de una neuritis óptica como les había dicho y esta puede tener una presentación típica y atípica la típica es unilateral y pues era lo que les decía de cómo comenzó el caso del cuñado de mi tía con una visión borrosa o escotoma puede haber efectos pupilares discromatopsia disminución de la agudeza visual hinchazón normal del disco óptico y dolor orbitario unilateral leve que empeora con los movimientos oculares puede haber una presentación atípica y vamos a ver nada más las típicas después los síndromes del tronco encefálico y el cerebelo podemos encontrar pues si va atípicas y atípicas y la presentación de las dos es principalmente subaguda o crónica que va de horas a días y pues igual las manifestaciones son unilaterales y localizadas podemos encontrar talmoplegia internuclear unilateral o bilateral que esa tenía que ver con los pares craneales de los músculos oculares que son el 3 el 4 y el 6 el enistagmo multidireccional que puede ser por afección del cerebelo afección del nervio craneal 8 o bien ya del aparato vestibular parálisis del sexto paracraneal que es el abducens ataxia o desequilibrio de la marcha puede ser una afección del cerebelo vértigo adormecimiento facial o pérdida sensorial esto pues por la afección del trigémino una dismetría y descomposición de movimientos complejos disartria y dificultad para hablar disfagia que puede ser por la afección de los pares craneales parasimpáticos que puede ser el glosofaringeo o el vago y pérdida auditiva igual por el par craneal 8 y náuseas por el par craneal 9 o 10 no me acuerdo y bueno después la mielitis que pues será la afección de la médula espinal y igual la presentación pues es subaguda o crónica y es una mielitis transversa incompleta con afección asimétrica aquí podemos encontrar la afección sensorial que es parestesias signos de lermite que era lo que les decía que es cuando doblas el cuello sientes como una sensación extraña o una descarga eléctrica sobre toda la columna vertebral alteración de la vibración y del sentido de la posición de las articulaciones disminución del dolor percepción del tacto ligero y entre otras cosas esto pues era porque la médula espinal pues tenía tractos ascendentes que eran los sensitivos y si se afectan los tractos descendentes pues tenemos los tenemos los signos motores que pues pueden ser piramidales es decir de neurona motora superior que son el signo de Wawinski reflejos brillantes y clonus parestesia espástica debilidad asimétrica y espasticidad y si se afectaba la parte de la asta intermedia pues tendríamos lo que es la disfunción del esfínter y se puede manifestar como urgencia urinaria incontinencia urinaria entre estreñimiento incontinencia fecal y disfunción sexual como la disfunción eréctil y pues aquí otros síndromes atípicos y si se daña en la parte en el cerebro pues podemos encontrar los síndromes cerebrales hemisféricos el típico pues igual es agudo o crónico que va de horas a días unilateral aquí podemos encontrar un hemisíndrome que es afectación del tracto cortico espinal lo que nos daría un síndrome de motora superior y puede haber síndromes digo déficits hemisensoriales que pues estaban integrados por el óvulo parietal también déficit campimétricos que son por afecciones de la vía óptica y bueno ahora ya que sabemos cómo se puede manifestar el primer episodio clínico de la esclerosis múltiple después de esto qué va a pasar qué va a suceder bueno vamos a ver esta imagen primero podemos ver que pues la desmininización o la afección empieza desde antes pero hasta que se alcanza un umbral clínico es cuando se va a manifestar entonces el síndrome clínicamente aislado que es este pues se va a manifestar y aquí tenemos el inicio de la enfermedad esta pues se va a ceder va a haber una recuperación y podemos ver que pues sí puede haber una recuperación total después puede haber un episodio de recaída una exacerbación que pues sería lo mismo y una recuperación y así hasta que se acumule pues cierto grado de discapacidad así es como se va a presentar entonces vamos a ver una una gráfica así dibujada para que comprendamos bien las cuatro y ya no tengo que explicar a esa profundidad bueno el eje de la Y va a representar pues lo que es la parte clínica o la acumulación de discapacidad y el eje X pues va a representar lo que es el tiempo esta enfermedad se va a presentar como una montaña rusa donde hay picos de recaídas va a haber recuperaciones y así se va a ir llevando pero pues dependiendo de que tanta discapacidad se acumule con el tiempo pues va a ser como se va a clasificar en tres tipos antes se clasificaba en cuatro esta gráfica pues la puse a propósito y pues esta es la que ya no está válida ahorita vamos a ver cada una el primero es la esclerosis es la esclerosis múltiple residivante o recurrente remitente la RR bueno los compas ¿no? entonces en esta pues tenemos que comienza pues con el síndrome clínicamente aislado se recupera luego otra vez tiene otra recaída recupera otra recaída y se va y se va acumulando la discapacidad conforme pasa el tiempo entonces vemos que esta si sigue el patrón de lo que les decía de la montaña rusa se va así después tenemos a lo que es la esclerosis múltiple primaria no perdón secundaria progresiva SP esta pues comienza bueno vamos a regresar bastante a esta perdón la primera va a ser hasta el 85% de los casos esta va a ser la más común para la que hay más tratamientos para la que se puede a la que se le aplican mejor los criterios diagnósticos va a ser como la el prototipo clásico de esclerosis múltiple tiene una progresión mínima entre recaídas vemos como va progresando poquito poquito y ya hasta que pasa un buen tiempo pues ya acumula mucha discapacidad y pues como vemos tiene periodos de afección neurológica muy marcados pero tiene remisión de los síntomas y algo importante aquí es que durante estos periodos epicríticos donde no hay nada las funciones neurológicas van a estar normales solamente van a estar alteradas cuando hay una recaída a diferencia de lo que es la que sigue esta pues comienza igual como la anterior con una buena recuperación y con picos pero esta comienza a empeorar de manera gradual se va empeorando ya no tiene una mejoría como lo es la primera y para esta no hay criterios diagnósticos como la anterior esta se tiene ni un evento sin tenerla que marque ya empezó la secundaria progresiva sino que se realiza de manera retrospectiva con la historia clínica con los estudios y con la y pues con las manifestaciones que tiene la actualidad y con la acumulación de discapacidad y pues esta tiene más o menos una transición entre 10 y 20 años después de la enfermedad pues ya vemos que pasó cierto tiempo hasta que empezó acumular la enfermedad entonces pues esta pues se parece a esta es como es una suma o sea es como como la evolución es como una evolución de esta pero son diferentes después en la en la parte 3 tenemos a la primaria progresiva que es la P y esta es una acumulación de discapacidad desde el inicio desde el inicio no se recupera el paciente desde el inicio ya tiene pues discapacidad tiene mejoras temporales pero son muy 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 pequeñas estas mejoras que tiene y pues si llega a tener recaídas agudas el diagnóstico de esta tampoco tiene no se basa en los criterios diagnósticos esta también es sobre la historia clínica del paciente que que marque una discapacidad de al menos de un año y no hay hallazgos de imagen no hay hallazgos de laboratorio que la distingan de la remitente recurrente después bueno y esta es la que tiene el peor pronóstico ya que tiene un pues es el peor pronóstico porque tiene una gran discapacidad final y es la la menos común bueno es la que sigue más bien es el 10% de los casos que si sería algo común la edad media de aparición sería a los 40 años de esta enfermedad y esta se manifiesta de una manera diferente no empieza con la neuritis óptica ni con los síndromes del tronco encefálico ni del cerebelo esta empieza con con parapecia espástica asimétrica o sea con afecciones de las piernas también puede afectar o empezar con una ataxia cerebelosa progresiva pero es menos común y es muy raro que se presenten síntomas cognitivos leves o síntomas del tronco encefálico o visuales después tenemos a lo que era la última enfermedad que esta es la la progresiva residivante o sea sería como una suma de estas dos pero ya este término es obsoleto ya que simplemente si hay un ataque agudo esclerosis múltiple primaria progresiva simplemente se le llama esclerosis múltiple primaria progresiva con enfermedad activa o sea lo que se refiere a esto es que cada que hay un pico se le va a llamar así esclerosis múltiple primaria progresiva con enfermedad activa o sea ya no se va a utilizar este término entonces pues esto nos dejaría en tres tipos de esclerosis múltiple y aquí podemos continuar viendo lo mismo pero en una sola gráfica esta sería la remitente recurrente la secundaria progresiva pues sería como una evolución de esta que va acumulando discapacidad y la primaria progresiva que acumula discapacidad desde el inicio y bueno todo esto para llegar a que bueno ya que tenemos la clínica y todo eso vamos a hacer estudios de imagen la resonancia magnética pues ha llegado llegó a revolucionar el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple no debemos de solicitar tomografía de cráneo pues al menos que sospechemos otra cosa debido a que tiene baja sensibilidad para esta enfermedad vamos a encontrar lo que son las placas de desmielinización en lo que es el sistema nervioso central podemos encontrar pues afecciones en el nervio óptico que podemos ver aquí en el tronco encefálico en el cerebelo en los hemisferios cerebrales y en la médula espinal y otra cosa que se utiliza pues como les he dicho en el caso del inicio la realización de una punción lumbar para la obtención de líquido cerebro espinal no es un requisito pero si se sospecha de otra cosa se puede hacer o puede aumentar la confianza diagnóstica y podemos encontrar a lo que se le llama como bandas oligoclonales que si hay más de dos bandas se puede aumentar la confianza del diagnóstico estas bandas aparecen más o menos en más del 75% de los pacientes y esto pues nos sirve si no tenemos resonancia magnética ya tenemos signos y síntomas claros y otros criterios si es más fácil tener una punción lumbar que probablemente una resonancia magnética o un estudio neurofisiológico también en el líquido cerebro espinal se va a encontrar una pliocitosis de mononucleares de más de 5 de más de 5 células por microlitro estos son los principales hallazgos que encontramos en el líquido cerebro espinal de en cuanto a esclerosis múltiple continuando con lo que era la resonancia magnética lo que encontramos pues son placas o son focos globulares bien delimitados en los diferentes métodos de obtención de imagen como la FLIRT2 que podemos encontrar aquí pues hallazgos como bueno las lesiones se manifiestan como hiperintensidades o brillantes aquí en la médula espinal también podemos ver y hay algo que se llama dedos de dedos de Dawson que son estos que son lesiones en un eje perpendicular al eje mayor del ventrículo o sea están ubicadas en la región periventricular y cuerpo calloso en la región subcortical también vamos a encontrar daño que podemos ver aquí en la médula espinal que podemos ver aquí y en el en el tallo en el tronco encefálico y pedúnculos cerebelosos entonces pues estos son los principales datos que vamos a encontrar en cuanto para que son indicativos de esclerosis múltiple y ya para establecer el diagnóstico vamos a a definir conceptos pues ciertos conceptos claves el primero bueno primero estos criterios pues son originales de de otros criterios que estaban basados simplemente en evidencia clínica antes de la existencia de la resonancia magnética pero ahora se modificaron con en la última revisión se incluyó los hallazgos de líquido cerebro espinal se incluyeron los potenciales evocados de los estudios neurofisiológicos y a los estudios en neuroimagen debido a que no hay un método definitivo para el diagnóstico la asociación de estos tres nos puede aumentar la confianza diagnóstica entonces lo que podemos hacer lo que bueno lo que vamos a hacer primero es definir lo que es pues un ataque ¿no? un ataque clínico que es una fase mono es un episodio monofásico en donde el paciente reporta síntomas y manifestaciones objetivas de típicas de esclerosis múltiple este tiene que durar al menos 24 horas y tiene puede haber o no recuperación y esto todo esto en ausencia de fiebre o infección o sea que no se haga sospechar de que los síntomas sean debidos a otra cosa algunos sinónimos pues es ataque sinónimos del ataque es exacerbación y síndrome clínicamente aislado o sea son sinónimos entonces después de esto vamos a a definir lo que es evidencia clínica objetiva que va a ser importante para que va a ser importante para los criterios diagnósticos esta la evidencia clínica objetiva puede ser en la historia el antecedente de un ataque la normalidad de de los estudios de neuroimagen o de la exploración física neurológica o daños en los o alteraciones neurofisiológicas en los estudios correspondientes que tengan una localidad y todo esto que indique que hay una localización anatómica relacionada con los síntomas y otro concepto es la evidencia de un ataque de un antecedente de un ataque de esclerosis múltiple esta pues es tiene que ser en el pasado en ausencia y esta puede incluir eventos como signos y evolución y característicos de una de un ataque des mielinizante inflamatorio entonces pues son tres cosas el ataque es lo que les había mencionado que es parecido es lo mismo que un síndrome clínicamente aislado las manifestaciones clínicas objetivas que dependen de los signos de la exploración física de imagen o de líquido o de líquido cerebro espinal o de estudios neurofisiológicos y el antecedente de un ataque en el pasado después tenemos lo que es la diseminación en el espacio después tenemos lo que es la diseminación en el espacio que esta se refiere a esta se refiere a algo que que se llama bueno a una progresión más bien perdón a dos lesiones ubicadas en distintos sitios anatómicos detectadas por una resonancia magnética en su en la T2 y en lugares típicos de la esclerosis múltiple como en la región periventricular cortical y extra cortical infratentorial o en la médula espinal o bien podemos definir a la diseminación del espacio como un ataque clínico que implica que implica síntomas del sistema nervioso central diferentes a los que ya habían dado o sea esto nos está hablando a que hay pues ya dos lugares de afección o sea que está se refiere sobre todo a la distribución en el cerebro que hay dos lugares de daño y la diseminación en el tiempo se refiere a a la presencia de igual de una progresión y esta se puede demostrar incluso con lo que es el líquido cerebroespinal con las bandas oligoclonales y ya que tenemos esto pues podemos hacer los criterios la primera columna va a representar a los ataques clínicos se puede diagnosticar hasta con un ataque clínico y aquí vamos a asociar con otras cosas con el número de lesiones basadas en evidencia clínica objetiva entonces si encontramos dos lesiones basadas en evidencia clínica objetiva ya tenemos el diagnóstico ya no tenemos que hacer nada ya está diagnosticado si tenemos solamente una lesión vamos a utilizar algo que vamos a utilizar en la historia clínica el antecedente el antecedente de un ataque previo y con esto ya hacemos el diagnóstico si tenemos una lesión podemos utilizar lo que es la diseminización en el espacio perdón ya ya bueno entonces si tenemos este otro criterio que pues es demostrado con resonancia magnética más la manifestación más la lesión basada en evidencia clínica objetiva ya tenemos también el diagnóstico esto basado en dos ataques clínicos si solamente tenemos el primer ataque clínico si tenemos dos lesiones basadas en evidencia clínica objetiva lo podemos asociar a lo que es la diseminización en el tiempo en el espacio basadas en resonancia magnética o bien en el líquido cerebro espinal con las bandas oligoclonales y ya tenemos el diagnóstico si solamente tenemos una lesión y un ataque clínico pues si se requieren más cosas la diseminización en el espacio o en el tiempo o en el tiempo cualquiera de las dos bueno más de las dos o bien la demostración de bandas oligoclonales o sea cualquiera de estas cualquiera de estas partes que utilizamos para hacer el diagnóstico pues es válida para establecer este y vamos a ver pues el algoritmo que es más fácil de entender que primero tenemos la presentación clínica típica esta por lo que ya se ha dicho neuritis óptica síndrome cerebeloso del tronco encefálico neuritis transversa vamos a encontrar manifestaciones típicas o hallazgos típicos como pues la edad y otras cosas ¿no? vamos a hablar la historia clínica la exploración física la resonancia magnética del cerebro con o sin gadolinio y vamos a ver a contar el número de ataques y a recaudar la evidencia clínica objetiva aquí si tenemos un ataque vamos a ver cuántas lesiones tenemos basadas en evidencia clínica objetiva si tenemos una el diagnóstico no está confirmado se requiere de otros datos como la diseminización en el espacio y tiempo dice y nos inicia el tratamiento si tenemos dos igual no se hace el diagnóstico se requiere otros datos adicionales pero ya hay un alto riesgo y podemos iniciar con el tratamiento antes incluso antes de hacer el diagnóstico si tenemos dos ataques pues esto ya es más fácil si ya tenemos la evidencia de dos o más lesiones pues ya se diagnostica y se comienza con el tratamiento aquí si tenemos la evidencia de una lesión pero más el antecedente de un ataque previo pues también hacemos el diagnóstico y comenzamos el tratamiento aquí lo que vamos a hacer para establecer el diagnóstico es algo que se llama confianza diagnóstica esta se aplica pues después de la evaluación clínica cuidadosa si se cumplen los criterios como aquí y no hay mejor explicación para la presentación clínica hacemos el diagnóstico y se comienza con el tratamiento si no hay si no se reúnen los criterios suficientes es un diagnóstico posible pero todavía se necesita más información y si hay otra mejor explicación a pesar de todo esto no se hace el diagnóstico se tiene que investigar más todo esto para llegar al tratamiento y pues hay tres tipos de tratamientos el tratamiento que modifica la enfermedad el tratamiento para recaídas y el tratamiento sintomático el tratamiento que modifica la enfermedad tiene el objetivo de reducir la actividad inflamatoria y con esto las consecuencias clínicas hay este hay tratamientos de primera línea segunda línea y alternativos en primer lugar tenemos a los a los que funcionan en la periferia es decir a los que pues se encargan de trabajar con lo que es el sistema inmunitario como el interferon beta el acetato de platigramer que tiene pues un efecto similar la teriflunomida y el dimetil fumarato que pues estos son tratamientos de reciente aparición y por ejemplo este es un inhibidor de la síntesis de primirina que tiene que ver con la proliferación después si no funcionan los de primera línea tenemos los de segunda línea que ya son anticuerpos anticuerpos monoclonales humanizados que funcionan en el sistema inmunitario y pues este nombre se los da el laboratorio entonces esto es pues ya podemos ver están aquí ya van más dirigidos estos anticuerpos o bien aquí también aquí por ejemplo la el aletuzumab sirve como anti-CD52 entonces trabaja aquí en la parte periférica el oclilizumab fue el primer fármaco aprobado en la esclerosis múltiple y este funciona es un anti-CD20 y el el natalizumab es uno de los más curiosos porque este es un anti es un anti-BLA-4 y este inhibe a la molécula de adhesión del lipocitos al endotelio es decir va a impedir el paso de los linfocitos y de los monocitos al sistema nervioso central a través de la barrera matencefálica entonces son tratamientos pues muy dirigidos que que pueden funcionar y cada vez son más eficaces pero pueden tener muchos efectos secundarios como puede ser una inmunosupresión y predisposición de infecciones y pues ya si no funciona nada de esto pues antes se acostumbraba o bueno no sé si todavía pero hay algo que se llama trasplante autólogo de células troncales hematopoyéticas estos ya no se hacen porque cada vez aparecen mejores fármacos que dan mejor respuesta y no se tiene que hacer tanto relajo con esto no tiene que ser tan invasivo después tenemos el tratamiento para para recaídas las este pues va a ser basado en corticosteroides a dosis altas va a haber una recuperación funcional más rápida pero solamente para recaídas protege con el fin de protegerla proteger al sistema nervioso de la aparición de déficit de déficits neurológicos más graves en las primeras semanas después del tratamiento aquí se recomienda pues que sean de 3 a 5 días de metil prednisolona intravenosa con o sin reducción oral con prednisolona pero si no se tiene disposición de no se tiene la mano esto se puede dar dexametasona intramuscular más metil prednisolona oral a dosis altas y alcanza una eficacia similar a la a la parte intravenosa que es la anterior y si no hay respuesta a esto pues se puede hacer lo que es la plasmafélisis y el sintomático pues es para simplemente aliviar las molestias del paciente si hay una alteración del de para caminar o para la capacidad de caminar aquí se puede dar la dalfapridina que es un inhibidor de los canales es una alteración es un bloqueador de los canales de potasio dependientes de voltaje y estos canales pues van a bueno y esto va a hacer que aumente la las señales nerviosas de los axones desminimizados va a aumentar la conducción y pues esto va a permitir que puedan caminar ¿no? la espasticidad puede ser tratada con una biximol el dolor neuropático que pues es causado por lo por la afección de las vías sensoriales pues puede ser comenzado con gabapentoides como gabapentina y pregabalina de segunda línea tenemos a los opioides y de tercera línea pues a los canabinoides que pues es lo de tiene que ver con la marihuana legal y todo eso si hay un una pérdida del control de la vejiga o del intestino podemos estar antimoscarínicos y en caso de los síntomas neuropsiquiátricos como la depresión que es muy común se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos inhibidores de los de la recaptación de serotonina y los inhibidores de los receptores de noradrenalina creo y bueno cabe mencionar que la eficacia de estos fármacos en cuanto a la clínica en los pacientes en esclerosis múltiple es débil o sea no no van a obtener un gran beneficio pero si pueden mejorar un poco sus síntomas aunque no aunque no en su totalidad debido pues al daño nervioso severo entonces en resumen para terminar la enfermedad es una enfermedad dismininizante autoinmune en jóvenes que afecta cualquier función neurológica utilizamos los criterios de McDonald para 2017 que se basan en síntomas datos clínicos objetivos resonancia magnética y líquido cerebro espinal para hacer el diagnóstico y hay tres tipos de manejo terapia que detiene la evolución de la enfermedad tratamientos para recaídas y tratamiento sintomático entonces si hay datos clínicos de dismininización focal o multifocal que aparecen y desaparecen como si fuera una montaña rusa los criterios de McDonald debemos utilizar y si no hay mejor explicación esclerosis múltiple vamos a diagnosticar si tienen cualquier duda pues ya me dicen gracias permíteme un momentito ahorita estoy con ustedes me llaman la atención es el el tiempo de evolución y otra el deterioro tan abrupto que me dices que ya tiene tu familiar así ha sido nada más como yo creo lleva como cinco años por el retraso del diagnóstico pero aún así es muy poco y digo ¿qué le están tratando? ¿qué le están dando? no sé no estoy enterando pero no no sé no lo acuerdo muy bien sí porque generalmente aquí lo que se busca en cuanto al tratamiento uno así como tú lo tú lo mencionabas uno es pues determinar los medicamentos utilizados para los eventos agudos o las recurrencias recurrencias que los pacientes vayan teniendo que efectivamente el gold standard siguen siendo los esteroides y a través de ellos se hace los diferentes tratamientos de acuerdo a las pues las opciones médicas que cada unidad médica pudiera llegar a tener y otro están los tratamientos en relación a modificar la evolución de la enfermedad y todo esto pues encaminado a lo que es el evitar la progresión de la enfermedad y mejorar las condiciones de los pacientes se dice que hay otro tipo de tratamientos que siguen estando pues más en relación al área experimental en cuanto a la terapia génica la terapia celular sí donde pues se siguen se siguen ensayando diferentes escenarios con pues el tratamiento sobre todo células madre sí para que estas igual que hace mucho tiempo en cardiología se trataba de regenerar el sistema sanguíneo del corazón para evitar las cirugías de bypass etcétera etcétera pues esto acabó desertando en neurología se siguen haciendo este tipo de estudios para tratar de regenerar la mielina y las conducciones axonales ¿no? que es lo que lo que obviamente se pudiera llegar a a vislumbrar algún día ojalá para pues curar estos pacientes porque al final de cuentas lo que hacemos es solamente tratamientos pero el paciente va a llegar a una etapa final con deterioro cognitivo importante hasta llegar pues a la muerte ¿no? entonces realmente lo que hacemos es modificar la evolución de la enfermedad y que las recaídas ¿sí? en el recurrente remitente recurrente pues es el que que se presenta más frecuentemente ¿no? dentro de los tratamientos que tenemos como primera línea segunda línea pues tenemos los interferones el copaxone los más frecuentes que se siguen dando hay dentro del listado que tú me pusiste aparece no vi el fingolimot y el natalizumab que es el uno de los más frecuentes y más utilizados a nivel mundial para el tratamiento de esclerosis múltiple por la eficacia que están presentando ¿no? entonces para que en términos generales es lo que en estos momentos sobre todo a nivel a nivel nacional les están dando ¿no? son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es pues varianza en la respuesta autoinmune de la afectación que tienen pues estos pacientes ¿no? o no sé qué más leyeron ustedes la rehabilitación física es sumamente importante prácticamente los pacientes viven en rehabilitación física tratando de mejorar el pues la conducción y la fuerza muscular en todas las extremidades y evitar con esto pues que tengan hipotonías o que tengan datos de de espasticidad en algunos de ellos ¿qué más leyeron de los tratamientos de ustedes chicos? yo nada más puse la exposición hasta los puros fármacos la rehabilitación ya no ya no llega hasta allá pero esas esas por default está es parte es parte del tratamiento ¿no? sí doctora también se mencionaba doctora algo muy importante ¿no? que la terapia psicológica porque como esos pacientes también tienen como trastornos cognitivos tienen a la depresión incluso una vez en una rotación con un doctor vimos un artículo que mencionaba que hasta el 15% de los pacientes terminaban en suicidio en suicidio sí sí porque estás hablando que es una edad pues relativamente joven de presentación de los pacientes donde te ves incapacitado ¿no? te ves totalmente incapacitado para el desarrollo de la mayoría de actividades y te vuelves en muchos casos dependiente de las personas de tu alrededor de tus papás de tus familiares pues para auxiliarte a todo ¿no? desde comer hasta bañar ¿no? entonces eso es algo complejo que obviamente si tienes pues entre más recaídas tengas más daño cerebral vas a vas a vas a presentar conforme avanza el tiempo entonces entre más tiempo estés sin recaídas eso es un factor de buen pronóstico para este tipo de pacientes hace varios años tal vez unos seis años una de sus compañeras de generación pues sí yo no le creía cuando me decía que ella tenía esclavos múltiples hasta que vi su resonancia magnética impresionante ¿cómo puedes caminar con todo esto que traes acá arriba en la cabeza? no sabe qué le pasó doctor ¿no? bueno ¿sí? sí ajá sí 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 nos llegó pero lo que yo entendí es que el doctor mi electrofisiólogo que es el que tiene el listado estuvo en sala colocando haciendo una ablación y un marcapasos entonces si necesitamos según el oficio que nos están poniendo ahí es la necesidad de marcapasos pro gracias Gracias. Gracias. Ok, entonces... ¿Hemodinamia? Perdón. Gracias. 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 Listo, chicos. Estamos en una situación de salud complicada. Sin medicamentos para prácticamente muchas patologías y ahorita me piden que te dé una lista de marcapasos. Que se tengan que comprar. Gracias. 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 ¿Qué estábamos comentando? Lo de las terapias de inmunoclonales, las situaciones ahí con las células madre que sigue esto presente. Hay medicamentos que ayudan como lo que tú comentabas, la tasamipridina, que es un medicamento que se les da a pacientes pues con afección al caminar, que lo único que hace pues es mejorar la conducción nerviosa en las extremidades y con esto ayuda a mejorar esa conducción en los nervios dañados por la esclerosis múltiple. Entonces, pero pues también tiene un tope de utilización de estos bloqueadores de los canales de potasio, pero pues igual es parte de ese tratamiento. Entonces, aquí la situación muy importante es establecer uno, por ejemplo, en el caso de un familiar con este tipo de afectaciones, es muy probable que se llegue. No hay una, no hay algo descrito genéticamente, algún gen que se detecte en estos tipos de pacientes y que pueda ser una situación de que si la mamá o el papá lo tenga, los hijos también. No, no lo existe, pero si hay una asociación, si se ha visto que en algunos casos se pueden llegar a presentar asociaciones familiares. Entonces, es importante que una vez que este tipo de enfermedades se detecten, tengan una adecuada vigilancia del resto de los familiares directos del paciente afectado. Así como también establecer un diagnóstico precoz, entre más precoz sea el diagnóstico, como vimos y mencionaba Ángel, son múltiples entidades o signos y síntomas que nos pueden presentar el paciente de forma muy vaga. Desde una diplopia, alguna sensación de vértigo, alguna sensación de alteraciones visuales, alteraciones en los diferentes sentidos o alteraciones motoras de forma difusa que de tal manera que acudes con varios médicos diferentes tratando de dar una solución a la problemática inicial. A lo mejor si va con un ortopedista, generalmente envían esteroides, hay una mejoría o una remisión parcial, el paciente se va contento, pero el sustrato real no se estableció y vuelve a tener otra recaída más adelante y esto se va perpetuando hasta que ya el paciente empieza con síntomas mucho más severos, mucho más agresivos, que llevan a que el paciente tenga una mejor valoración neurológica y establecer un diagnóstico cuya etapa de evolución pues puede haber pasado entre uno o dos años de que nos haya hecho un diagnóstico mucho más precoz por no tener uno la sospecha clínica y otro pues algún tipo de acceso, algún estudio de imagen del tipo de resonancia magnética accesible para los pacientes, ya que fuera, pues son estudios caros realmente que no todos tienen el acceso a este tipo de estudios. El acceso a entidades como el Instituto Nacional de Neurología, pues son, al final de cuentas son institutos que son selectivos en todo lo que ellos aceptan para seguir un estudio, hay muchos estudios con fármacos que se están desarrollando ahí y ahí empiezan pues algún tratamiento de novedoso para ver si el paciente tiene cierta mejoría y poder hacer la prescripción. Entonces, sí vale la pena que al menos tengan ustedes esta sospecha clínica en relación a toda la sintomatología que ya se derivó. Y su compañera pues está bien, está bien, afortunadamente no tiene mucho que me la encontrar por ahí en el Facebook y afortunadamente pues sigue su tratamiento en el Instituto Nacional de Neurología y no ha tenido pues mayores alteraciones motoras, ni conceptuales importantes, algunas pérdidas en el gusto, en el olfato de forma intermitente y los episodios de recaída, la del último año ya que ha estado sin recaídas, entonces pues ha leído bien, estás hablando que tiene alrededor de 27 años. Algo más chicos. ¿Quién da el último tema? Con ustedes toca herpes. Creo que yo también doy ese tema, doctora. ¿Tú también, doctora? Sí. Ah, sí, te doy otra vez. Nos vemos hasta finales de octubre. Sí, por ejemplo, ya lo que es la parágrafa espacial, el Rams and Hunt, solamente pues ya menciónalo, ya prácticamente lo vimos ayer. Sí. En cuanto tengas la presentación en los siguientes días, pues me la mandas, pero bien la presentación. Sí, doctora, gracias. Valdría la pena, aunque bueno, ya el deterioro neurológico de tu familiar es bastante avanzado, ¿no? Ajá, sí, es un familiar lejano, entonces no tengo mucho contacto con él, por eso desconozco muchas cosas. Pero bueno, sí. Para que veamos que sí, sí hay presentación en el país. Sí. Vale. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.